Marlon Moreno, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Nueva York, aquí con este frío. Muchas gracias. Ustedes lo hacen cálido. ¿Cómo te sientes de estar participando aquí en este festival con tu película Corazón de León? Feliz, maravillado de poder estar aquí en esta ciudad tan hermosa, de que hoy día exista un festival como este, un festival de cine colombiano. Es algo maravilloso. Es la segunda vez que vengo, entonces pues, eso es como un orgullo que se siente. Hay un punto de colombianos aquí en Nueva York y se siente muy bonito. Cuéntanos algo de la película brevemente, de la que va a participar en este festival. Es Corazón de León, es una película, una comedia romántica, en donde se tocan ciertos prejuicios sociales de una manera muy divertida. Vas a olvidar por un solo instante que soy más bajo de lo que imaginabas y te vas a ayudar con lo que venga. Interpreto a León Saravia, un hombre que mide 1,36 de estatura, que se enamora de una mujer negra y pues ya te puedes imaginar lo que sucede en la película. Es una historia muy bonita. Es una película que se siente muy humana, que la gente que la ha visto se divierte, pero le toca su ser más íntimo. Yo siento que está muy bonita, más que nada de mucho corazón. La única manera de entender esto es con el corazón. Aquí tienes toda la cucaracha que te metieron cuando estaba chiquita. Yo estoy tan harto de ser bajo. Muchas gracias, Marlon, y éxitos en este festival. Gracias, muy amable, muchas gracias. Gracias, Marlon, y éxitos en este festival.